Muy buen día, buenas tardes, buenas noches jóvenes y tan jóvenes Y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal del señor de los anillos que comience la batalla Y lo que dejamos en el vídeo anterior que os dejo aquí arriba En el que hicimos el resumen de esta temporada 2 del servidor donde está la comunidad hispana S212 Ha sido, ya dijimos, una temporada de locura en la que ya hemos terminado ¿Vale chicos? Así ha quedado la cosa al final Y voy a enseñaros como hemos quedado Estos son los puntos de temporada que hemos conseguido pillar Al final hemos sido segundos, por lo tanto nos han dado 300 puntos de temporada Luego como hemos conservado la capital y dos bastiones más Al final hemos conseguido 14 Pues otros 300 puntos Y como yo a nivel personal he conseguido subir mi anillo más de 60 Pues otros 100 700 puntitos ¿Y qué vamos a canjear con 700 puntitos? Bueno, todavía no me los han dado 700 puntitos que tengo aquí para reclamar Ujo, aquí está Y tenía 400 guardados de la temporada anterior Que, como sabéis, se suman Y ahora tengo estas dos opciones Es decir, o bien la lengua ardiente O lo que es la cota de malla de Mithril Voy a elegir la cota de malla de Mithril Porque ya tengo una Así puedo hacer un refinamiento A ver si la que me sale la subes mejor que la que tengo La lengua ardiente no la utilizaría Y lo único para lo que me serviría Es para lo mejor Hacerle algún refuerzo a otro objeto dorado Algún arma A lo mejor la lanza de roja Pero no la tengo Entonces voy a elegir la cota de Mithril Y a ver cuál me ha tocado Al defenderse Unidades aliadas Menos 1,5 al daño recibido Bueno, pues yo creo que es mejor que la que tengo ¿Sabéis lo que os digo? Entonces lo que voy a hacer es Comunidad no Quería ver objetos La que tengo es Defensa de ejércitos Enanos más 4 Ahora mismo no tengo No iba a ganar creo que con enanos Así que no le estaba sacando mi partido Seguramente me ponga la de reducción de daño Aunque no sean las que más me gusten Ahora mismo ¿Vale? Pero bueno Tengo esta de aquí también Unidades aliadas elfos Pero vamos a ser Es que vamos a ser Erebor La temporada que viene Por eso no quiero No quiero tocar esto mucho Pero bueno Hemos pillado Ya Los premios ¿Y qué quería hacer en este vídeo? Bueno, lo primero Mandar un fuerte saludo Al miembro del canal Nivel Dios A Temar Chaos Lo segundo Puedes explicar al final Cómo ha quedado la cosa ¿Vale? Que prácticamente Ya lo hemos visto El ranking Ha sido Vamos a ir al ranking Ir al minimapa Pues hemos sido Erebor primero Lordorien Gondor segundo Y al final Isengard cuarta Tíos Flipas O sea Isengard Ha quedado mejor Al final Isengard Ha quedado mejor Que Amma Rul Quinta Lindon Amma Y luego al final Rohan Y Arnor Arnor Que finalmente Ha pillado Puntos de temporada ¿Vale? Porque ha pillado Su capital Y dos más Lindon también Incluso Isengard También ha pillado Punto de temporada Porque ha conservado Su capital Más Varios bastiones Incluso ha sido cuarto Ahora ha pillado Un puntito más Rohan también Ha conservado Dos más Tres bastiones Su capital Y dos más O sea Prácticamente Ha estado repartido A la cosa Todas las facciones Estoy viendo De que Todas las facciones Van a pillar Por lo menos Algunos puntitos De temporada Y eso Pues siempre Está bien ¿No? No me gusta Humillar A facciones vencidas Aunque luego Esa consideración Que yo siempre tengo No la tienen Conmigo Pero bueno A mi me da igual O sea Yo no soy nada Ni tinto nada ¿Qué más quería hacer En este vídeo? Bueno Pues en el último Es cierto que Me recriminaron Mis compañeros El que no les mandara Un saludo Y la verdad Que ha sido Un muy buen grupo Los Tigres Entonces Quiero mandarles Un fuerte saludo Un saludo Crack Crack La verdad Que he jugado Muy bien Con vosotros Y espero Que no nos separen En la temporada 3 Que ahora vamos A ir a bolsón cerrado Como ya he dicho Vamos a ser Erebor Entonces Me va a tocar Reorganizar Todos mis objetos Pensando en Que vamos a tener Enanos La unidad T4 Enana La de los elfos Ha resultado Ser muy buena La verdad Que la pena Es que no La he podido Aprovechar Mucho Porque yo Iba con Unidades montadas Ya que había apostado Mucho por Theoden Y Eowyn Pero con Gandalf Hay que decir Que sí que le he sacado Partido Voy a enseñar Una de las últimas Peleas Que hice Anoche En la que Violeo A un rey brujo Un rey brujo Con Gandalf Y en parte Gracias a los Tentinelas Que la verdad Que es muy buena Unidad Tiene Golpe seguro Tiene Inmunidad Aturdimiento Encima Sube un poco La defensa Luego es una tropa Que hace mucho daño 60-61 Hace mucho Mucho daño Es una tropa Que revienta La verdad Que tengo pensado Hacer un vídeo Hablando de las T4 Cuál es mejor Para qué sirve Cada T4 La verdad Que las centinelas Han estado muy bien Pero Lo puedes aprovechar Pues como ya he dicho A lo mejor Con Dualing También Le pones dos tropas Enanas de infantería Pues los portascudos Los jinetes de cabra Y atrás le puedes poner Los centinelas No tengo a Gimli Legolas Así que No lo ha podido usar Aquí Gilgalad Sería muy bueno Con los centinelas Ahora cuando Empecemos temporada 3 Kelebol Con los centinelas Pero claro Si no eres los Lorient Pues no te interesa En fin Vamos a hacer Erebor Erebor Que hay que ahora Reorganizar todo Para El tema de enanos ¿Vale? Daño de enanos Pues la otra Me estaba dando La otra cota de misil Defensa Enanos Pues a lo mejor No lo sé En vez de esta Que es reducción de daño Es que reducción de daño Al final es A todos Entraría Las 30 incidencias De daño La defensa de enanos Bueno Sería A un comandante Que piense Que voy a llevar Enanos solo con él Tengo las placas De Durin ¿Vale? También Que es unidad de salida De enanos Menos 1,5 Al daño recibido Luego me va a aumentar El daño de enanos Puntos de vida De enanos Tenemos por aquí Este casco También Que me da Defensa A los ejércitos Enanos Seguramente El casco Del orgullo Es que me gustaba Por la inmunidad De aturdimiento Ya veremos Cuál me quedó El de enanos O el de defensa De ejércitos Cuerpo a cuerpo Porque Básicamente Es casi Casi lo mismo Lo único Es si pusiera Lanzahachas Así que No lo sé ¿Vale? Porque este me gusta Por esa inmunidad Que es poquita ¿Vale? Es un 15% Inmunidad de aturdimiento Pero Me gusta Por lo menos Tener ese 15% Todo lo que tenía De elfos A lo mejor Pues me lo cargo Porque no creo Que vayamos a volver A ser elfos Ya veremos ¿Vale? Ahora tengo que Reorganizar todo Seguramente Pues la espada Noldor Me la cargue Y suba Y suba Esta ¿Vale? El hacha De cazadum Porque con un refuerzo Igual le puedo hacer Dos refuerzos Y con uno solo Subiría 27 Subiría 6 puntos Imagino que Con dos Refuerzos Subiría A 33 33 de fuerza Estaría muy bien Ahora pues Tendré que Subir a dualing ¿Vale? Es que Esto ha sido un poco Lo malo ¿No? De decir Si queremos apostar Por enanos Pues temporada 1 Hablo en los cofres De enanos Apuestas por enanos Y pasas por enanos Ahora resulta Que empezamos temporada 3 Vamos a ser enanos Y que comandantes Tengo yo Para ser enano Y ser competitivo Pues Ori Que lo tengo Ni siquiera Lo que les digo Le he desbloqueado El accesorio Lo tengo a respeto Cero Valin Igual Que lo tengo igual Me toca subir a Valin Que me tengo pendiente Guía de él Porque puede ser También buen counter Contra los rey brujos Pero no tengo a Gimli No tengo En esta cuenta A Legolas Así que seguramente Vaya con Con Gandalf ¿Vale? Porque al final Te sirve para todo Dualin Que lo tengo a respeto 6 A lo mejor ya Dece de subir a Eowind Que ya la tengo al 10 Para empezar a darle caña A Dualin A subirlo Pues Tanto antes También al 10 O O incluso más Aragorn Lo quería dejar de lado Pero bueno Al final es un comandante Que hace daño Cura No veremos si me toca la tía De él Los Feoden Y los Eowind Claro Hasta que no desbloqueo Unidades montadas Le va a ocurrir lo mismo Que en esta temporada Al final Al principio jugábamos Con Elfos Y con Elfos Con estos dos Pues no servían Así que Los dejaré de lado En un principio Y cuando ya tenga Unidades montadas Pues los subiré Otra cosa No se puede hacer Así que Estoy mirando Cuál va a ser mi equipo Seguramente Pues sean estos ¿No? Gandalf Dualin De inicio Serán los dos primeros Que suba No sé si Aragorn Rey de los hombres También Y No sé si apostar Por Por Valin Pero es que Valin Tendría que Para que te se va a contar Los rey brujos Tendría que subirlo A respeto 5 Y subir un T2 A respeto 5 Es mucho trabajo Tío Y más cuando Ni siquiera has apostado Por él En principio Así que Está complicado Bueno amigos y amigas Espero que os haya gustado Este vídeo Un saludo Para esos tigres Ha sido un placer Un saludo Para los miembros Del canal Para toda la comunidad hispana Y en fin Nos veríamos En temporada 3 Haremos Como siempre Un vídeo Hablando de los primeros días Como vemos el servidor Cuál parece Qué facción Es más fuerte Cuáles son Nuestras alianzas Y en este juego No es como Empiezas temporada Es como la terminas Sin más Me despido Un besazo enorme Y nos veríamos En un siguiente vídeo Adiós